Parix es una plataforma muy necesaria en el mundo del libro. Creo que nos va a permitir atraer talento que por diferentes motivos puede que desconozcan el mundo del libro. Apostar por la formación, apostar por el conocimiento es la garantía en el área digital de una base de una industria potente y en pleno crecimiento. ¡Gracias!